Bueno, es que yo a lo mejor voy... Yo quiero referirme a por qué ha convocado Sánchez las elecciones. Bien, bien, bien. Es un poco el tema de estos días. No quiero ser muy sectario. No, no, si aquí sectarios no somos nadie. Damos nuestra opinión y ya está. No, pero vamos... Sectario depende con quién lo compare usted. A ver, yo creo que ha convocado las elecciones porque... Le ha parecido... Era lo único que podía hacer. Es decir, porque claro, de aquí hasta... Para terminar de joder a su partido. ¿Eh? Para terminar de joder a su partido. No, no, yo creo que igual que hizo Zapatero en su momento, que las adelantó, porque veía que cada día que pasabas la destrucción era mayor, pues yo creo que ha hecho lo correcto. Porque es verdad que va a haber mucho dirigente o activista, o más bien los dirigentes, no tanto como los activistas. Socialistas desmotivados porque han perdido su estatus jurídico y su poder institucional. Y además le culpan a Sánchez precisamente porque además Sánchez les ha pisoteado la campaña. Es decir, en vez de dejar que hicieran las campañas a nivel regional o a nivel local, pues ha estado él por allí, paseándose por todas partes. Y bueno, salvo Paje, que ha salvado los muebles de Milagro, pues el resto... Bueno, y este, el de Asturias, pues el resto ha sido un completo desastre. Entonces, es verdad que de aquí a un par de meses no va a haber activismo, porque van a estar todos muy desmotivados. Pero bueno, cada día que pasa el partido sigue perdiendo más, sigue destruyéndose y más riesgo hay de que el PP tenga mayoría absoluta en diciembre. Que eso sería algo que para el PSOE no sería deseable, seguramente. Ellos prefieren que tener ahí un socio de coalición con Vox y que haya fricciones y problemas como ha tenido él con Podemos. Por lo tanto, yo creo que ha hecho lo que tenía que hacer. Y lo correcto y ya está. Y luego pues ya haré alguna puntualización más sobre las posibilidades que tienen de ganar. Tenemos dos horas por delante.